Todos sabemos que tenemos DNA, ¿ok? Es el material genético que pasamos de generación en generación. Luigi dijo, es el mapa que construye la casa. Las proteínas son, pues, todos los materiales, los ladrillitos, todo lo que usamos. Pero para saber qué ladrillos se van a usar y cómo se van a usar, necesitamos leer la guía del DNA. Así es como se construye una proteína. Pero no todo el DNA de nosotros, eucariotas, puede construir una proteína. Hay partes que simplemente no hacen nada. La gente se puede preguntar, ok, ¿y entonces por qué tenemos parte de genes que no hacen nada? Son usados como protección incluso de nuestro DNA. O sea, porque lo que queremos hacer es que si le llega a pasar algo a nuestra parte de nuestro DNA, que digamos esta es la parte que tiene importante, pues lo rellenamos. Es como un paquete de Amazon, que pones tu paquete y lo rellenas con un montón de cosas para que si choca, pega, pues se dañe lo demás, pero el paquete que va en medio no se daña. Ramón les mencionaba sobre el dogma central de la biología molecular. La manera en que nosotros expresamos nuestros genes es a través de la replicación, la transcripción y la traducción. Me gustaría hacer la analogía rápida de que es replicación, transcripción y traducción. Imagínate que estamos buscando una receta de una... Una escrepita cepolla. Una escrepita cepolla. En la computadora. La computadora es el DNA. Yo tengo mi DNA, que es mi base de datos en la computadora, ya la descargué, ya la tengo. A lo mejor no voy a usar la receta, yo se la voy a dar a mi primo. O lo copio así en una libretita. Eso ya es transcripción. Porque esa información que vi aquí escrita, la estoy pasando en un tipo de letra diferente. Ya no es digital, ahora va a ser... Escrito a mano. A tinta, ¿no? Eso ya sería nuestro RNA. Y eso ya se lo voy a llevar a la persona que va a hacer mis crepitas de pollo. Las crepas ya hechas serían como ya el proceso de la traducción, ¿no? Entonces básicamente tenemos la base de datos que se pueden hacer varias páginas al respecto y ahí tenemos nuestra replicación de DNA. La pasamos a una hojita y ya tenemos nuestra transcripción de RNA. Y se la damos a la persona, vamos a llamarlo mi primo, el ribosoma. El ribo. Que va a ver lo que dice ahí, tomar las cosas en ese orden y va a hacer mis proteínas, mis crepitas de pollo. Y esa sería la traducción, ¿no? Cuando le pides la receta a la suegra, a la tía y te la dan mal a propósito. Ese sería un error genético. Ese sería una mutación porque cuando tengas tus crepas no te van a saber a lo que sabían unas crepas. A lo mejor te van a hacer daño. A lo mejor te van a hacer.